Hola usuarios Android, les saluda, AK88, los invito a que visiten mi blog para que descarguen las mejores aplicaciones para Android por mega totalmente gratis no importa si las aplicaciones son de pago yo se las subo para que las descarguen gratis, el link se los dejo en la descripción. Bueno empecemos. Pony, Droid, es un gestor de descarga similar, a, jdonlogger, o mi pony, pero para dispositivos Android podrá disfrutar de las cómodas características cuando se trata de las descargas de archivos, automiza las descargas para mejorar la descarga, podrás poner tu dispositivo a descargar los archivos uno por uno o varios a la vez. Otras características, maneja los tiempos de espera, enviarte notificaciones cuando se completa una descarga de archivos o si usted necesita para entrar captchas, funciona con o sin cuentas premium, varias opciones para añadir enlaces de descarga, navegador integrado, soporte de carga click, soporte de archivos DLC, soportes para enlaces intercambiables, control remoto de Ponyroid a través del navegador web o remoto Mepony, ideal para usarlo en mi nick Android, Mepoide, muestra la historia de los archivos descargados, descarga de segmentos múltiples, reintentos de descarga automáticos y, analiza el availability de los archivos. Más de 300, Oscars de archivos soportados, incluyendo Rapidator, Mega, Zipisare, Uploadec.net, Nitroflare, Mediafile, Depositfiles, Filefactory, 4share, etc.